Música Hubo un momento en mi vida en el que tomé la decisión de comenzar a escribir lo que iba componiendo, como si fuera una especie de diario. Sin yo darme cuenta, así empezó el disco. Ya llegó un momento en el que tenía un montón de papeles ahí, un montón de anotaciones hechas, un montón de ideas y decidí empezar a darles forma con este disco, Bordón de Arena, mi primer trabajo. Música Y gracias a él y a su buen hacer también he encontrado un sonido y encajar bien en este estilo. Y bueno, ha sido una experiencia nueva para mí y que espero continuar porque me ha gustado mucho colaborar. Gracias Pablo. Música 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 Con el acordeón, en la farruca, un tema un tanto más melancólico, pero me pareció que podía quedar muy bonito también y muy nostálgico. Música Todas esas emociones, todas esas vivencias, todas estas músicas, el jazz. La música clásica, incluso el rock, trato de canalizarlas a través del lenguaje del flamenco y de la guitarra. Música 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 ui Mezcido divino, la mezcla de instrumentos, la combinación, la ilusión que le ponen, el sonido que hay, vamos, un 10. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!